Saludos amigos de Gente Rd David Ruiz, como siempre, con vosotros. Miren, he venido de un pronto a comentar la situación de Tamara Martínez. Señores, hay mucha gente preocupada por la situación de Emilio López, un abogado, esposo de Tamara Martínez, que hoy un juez le ha dictado tres meses de prisión preventiva por un maltrato físico a la comunicadora de Tamara Martínez. Pero, lo de Emilio López a mí no me preocupa, porque Emilio López es un abogado, un hombre muy calculador, meticuloso, que sabe lo que hace. Sin embargo, el caso de Tamara Martínez, que hoy quiso, inclusive, tratar de justificar a este hombre, cuando el papá de Tamara Martínez, hoy, se paró en la audiencia y comenzó a revelar los horrores que este hombre, que este abogado, le ha hecho a su hija, eso fue la de acabarse, porque ella no quiere, algunos le llaman el síndrome de Tocolmo, no, 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 señores, eso es vagabundo de vida, porque Emilio López, Emilio López, es un psicópata, que según relató su papá, le trata a Tamara como si fuera un animal de su papá. Nosotros habíamos escuchado algunas cosas, algunos eventos, situaciones en público que han pasado entre Tamara y él, así que lo que se dijo hoy, lo que su papá reveló hoy, a nosotros nos lo sorprende. Su papá reveló que las agresiones físicas, psicológicas, son constantes, y que ya ellos están preocupados que en aquel momento la mate, o que ella se quite la vida por esta situación. Todos vieron que Tamara Martínez, al principio, quiso simular que se trataba de un experimento social, luego ella misma tomó su celular y explicó que no lo... Bueno, pues hoy se presentó como un gallito a defender a su marido, que él no era. Y ahí aparecieron las declaraciones de la fiscal del Distrito Nacional y de los abogados, inclusive la abogada de Tamara que no se la puso, que no la contrató Tamara, se la puso la familia, yo sé quién la pagó, vamos a decir que se la puso la familia, una abogada que se la colocó la familia. Dijo que se hizo justicia para proteger la vida de Tamara. Los padres sí que dirían que Emilio López cayera preso para protegerla. ¿Cuál es el chantaje que Emilio López tiene con Tamara? Aparte de los problemas, vuelvo y le repito, Tamara tiene problemas y todo es una revelación que vamos a hacer, de adicciones y también psicólogos. Hace mucho tiempo, desde antes de contarte con él. Emilio López logró incubar un niño, hacer una incubación in vitro a una persona para que sirviera de vientre de alquiler, una venezolana. Esa persona que sirvió de vientre de alquiler, él le facilitó la vida para que se fuera hacia España, pero ahí no se firmó nada. Para todo el mundo esa muchacha es de Emilio López y legalmente esa muchacha es de Emilio López y de esa joven venezolana. Tamara solamente le ha dado cariño y ha criado a esa muchacha. Entonces, él le ha chantajeado que yo te voy a quitar la niña porque no tiene nada. Y en realidad no tiene nada. Pero de todo modo, Tamara no quiere perder su niña. Y con ese chantaje, Tamara ha pasado por toda la que ha pasado. Aparte de su condición de vulnerabilidad psicológica y la situación que ya le acabó de la niña, nosotros esperamos que esto llegue a un juicio de fondo y que los jueces, a pesar de la insistencia de Tamara en proclamar la inocencia de su marido, los jueces tomen una decisión y que no por las conexiones que él tiene como abogado, él pueda lograr salvarse de esta o evadir la justicia. Así que, señores, vamos a dejarles aquí con unos cuantos videos de lo que sucedió hoy en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde vuelvo y repito que el abogado Emilio López fue enviado a la cárcel de Najayo por tres meses por la agresión física en contra de su esposa, Tamara Martínez. ...la sensualdez y ha afirmado sobre guardar la vida de Tamara Martínez. Emilio López sale de la cárcel y mata a Tamara Martínez. ...la sensualdez y el tráfico de influencia. Bajo esas acusaciones que de oficio persigue el Ministerio Público, porque no ha habido una querella de la afectada y la intención de la afectada ha sido siempre defender a esa persona que todo el mundo sabe que está acabando consumida y que la va a llevar hasta la muerte, como ha ocurrido con otras personas. Lamentablemente, el Ministerio Público, que ha actuado excelente en este caso, no lo hace así en los casos de gente que no son sonora, de gente que no tiene notoriedad pública. Este caso tiene mucha notoriedad pública por los actores que se ven envueltos. Y esperamos que, así como ha sucedido con Tamara, siga sucediendo con todas las mujeres dominicanas que son víctimas de la cárcel. En el caso de Amelia Alcántara, todo el mundo sabe que le dictaron una medida económica al esposo, alias El Gallero. Y alias El Gallero, hoy cuando iba a salir, lo condujeron a San Francisco de Macorís, donde tenía otro proceso pendiente por un asunto de tránsito. Allí se le dictó seis meses de presentación periódica. Así que, como quiera, la justicia sigue encima de él para evitar lo que ya sabemos que pasa cuando la justicia es negligente en el caso de las mujeres abandonadas. Gracias, señores, por su suconía. Yo soy David Ruiz y esto es el terreno, viva expresión de la humanidad. Gracias.